Ganar un partido es más importante para la gente que capturar una ciudad del este Estas fueron las palabras del tirano Adolfo Hitler Quien nunca amó al fútbol, pero si entendió claramente La importancia que este deporte tenía sobre las masas El pasado es difícil o mejor dicho imposible de borrar Y es que al día de hoy muchos amamos y somos fervientemente fans del brutal fútbol que nos ha brindado el Bayern de Múnich Pero a ver, miren acá, que pensaría si te dijera que este fue el escudo oficial del club alemán A partir del año 1938, puedes googlearlo o encontrarlo en las páginas oficiales que relatan la historia de esta casa alemana Si, el poderoso club del Bayern de Múnich tuvo un pasado oscuro cuando le pertenecía a los nazis Y no se confundan, en realidad es una historia muy triste Pero antes de adentrarnos a ella sabemos bien cuan bestial ha sido Alemania En las páginas de este deporte Tanto en el ayer como en el hoy sabemos que los alemanes lejos de divertirse con la pelota Ven al fútbol como si se tratase de una misma guerra Parecen máquinas con una disciplina tan inquebrantable que a veces infunden el miedo con el balón Mostrando siempre un juego tan táctico y estratégico en el que solo les importa destrozar a sus rivales sin piedad ni misericordia alguna Tanto para la selección alemana como para el Bayern de Múnich nunca va a existir una cantidad de goles suficiente Siempre que te pueden meter uno más te lo van a meter Un claro ejemplo fue el humillante 7 a 1 que le marcaron a Brasil en su propio estadio y en su propio mundial Y con el Bayern aún muchos barcelonistas Lloran aquel 8 a 2 que catapultó el caos y la crisis en la casa blaugrana A donde quiera que vayan Alemania siempre será el terror para los grandes equipos y jugadores suramericanos Si no pregúntenle al mismo Messi Solamente Messi con la Argentina ha sido eliminada por Alemania en 3 mundiales seguidos El tanque alemán dentro de un campo de fútbol se ha convertido en la criptonita de los equipos legendarios y supuestamente indestructibles Es que a los alemanes les da igual gambetear o hacer magia con la pelota No, ellos no estampan eso A ellos les gusta ir al grano Si es cuestión de meter la pelota en una bendita red Lo harán las veces que sea necesario La cuestión es ganar, sí Y es que ganar para los alemanes de alguna manera es demostrar su supremacía al mundo Esta frialdad aplastante que Alemania tiene dentro de un campo Sabemos bien que no es de ahora Se toman al fútbol tan pero tan personal que pareciesen que arrastraran alguna historia del pasado hacia el campo Por ello les quiero hablar de aquellos años cuando el fútbol alemán y en específico la casa del Bayern de Múnich Le pertenecía al mismísimo Adolfo Hitler Hoy hablaremos de una de las tantas historias de cuando los nazis metieron sus manos e hicieron desastres dentro de este hermoso deporte Arruinando así a un Bayern de Múnich que venía en crecimiento Pero bueno no nos adelantemos Les habla como siempre su humilde servidor en Mahavok Y sin más preámbulo Empecemos Pero antes de iniciar este nuevo video Permíteme hablarte sobre OneFootball La aplicación líder en este deporte Encontrarás todas las noticias, clasificaciones, resultados y hasta las estadísticas de tus jugadores favoritos Muy completa en información de los partidos, temporadas y también te permite configurar las notificaciones para que te alerten todo lo que pase sobre tu club o selección preferida Aquí debajo en la descripción de este video te he dejado un enlace para que la descargues de manera totalmente gratuita Para llegar al centro de esta historia debemos saber que durante las primeras décadas del siglo XX el Bayern de Múnich era un equipo mediocre, ni siquiera era considerado un equipo importante En el fútbol alemán durante años estuvo a la sombra del FC Nuremberg Para esos años el Bayern de hecho ni siquiera tenía su propio estadio, era un equipo más del montón Pero a pesar de ello la historia del Bayern empezaría a cambiar Pronto el Bayern empezó a ser un club en crecimiento Esto cuando Kurt Landauer de origen judío se convirtió en el presidente del club Sí, como escucharon, un ciudadano judío fue quien empezó a levantar y a darle el prestigio al club como su presidente Esto en años vísperos, a la llegada del nazismo Kurt Landauer potenció la economía del club como no lo había hecho ningún dirigente Comenzaron a ganar partidos y a sumar aficionados Con las ganancias el Bayern empezó a construir su propio estadio El presidente de origen judío era un gran empresario que solo pudo estar al frente de la institución durante dos años 1913 y 1914 Esto porque al final de su mandato le tocó abandonar el club para prestar servicio militar en la Primera Guerra Mundial Sí, prestando servicio a favor de Alemania Cuatro años después, una vez acabándose la guerra, Landauer regresó para continuar su trabajo Fue en ese segundo periodo como presidente del Bayern donde cosecharía más éxitos Y su historia dándole la primera Bundesliga en la vida del Bayern del Múnich Esto en el año 1932 La historia del fútbol en Alemania empezaba a cambiar Ahora sería el Bayern quien estaba imponiéndose ante los más grandes clubes El presidente de origen judío amaba tanto al equipo que a pesar de que el país estuviese sumido en la pobreza Se propuso por un tiempo en regalar las entradas a la afición, esto para que el fanatismo y la efusividad por el deporte no muriera en Alemania Era un gran presidente, pero tristemente tan solo un año después vendría lo peor La llegada del nazismo vino como una especie de virus mortífero a dañarlo todo Sí, Hitler no dudó en hostigar a las instituciones y clubes no solo de fútbol, sino de todo tipo de deportes en el país Esto con el fin de que les hicieran propagandas a su partido nazi y a la guerra Pero sobre todo se fijó en el Bayern del Múnich Ya que a través de este presidente se propagaba la información de que el Bayern era un club que tenía raíces judías No solo el presidente, sino que también 17 miembros de la directiva y algunos jugadores eran judíos Con el pasar del tiempo los nazis iban tomando más poder y autoritarismo dentro del fútbol Hostigaban económicamente al club y ahora con tono de burla llamaban al Bayern como el club de los judíos Esto hizo que Hitler pusiese aún más su infernal foco en este equipo Al darse cuenta de ello empeorarían las cosas El presidente Corlan Dauer, quien era la cabeza de la institución, fue apresado y llevado a un campo de concentración Richard Kohn, quien era el técnico campeón al ver la tensa situación No pudo hacer otra cosa que exiliarse con rumbo a Suiza Habían estragos en el club, muchos jugadores judíos fueron perseguidos De un segundo a otro el equipo como institución ya no valía nada El Bayern de Múnich en medio de la oída de sus directivos pasó ahora a manos de los nazis El escudo cambiaría con el peso de una esvática en el centro Ahora el Bayern era el equipo de Hitler Los pocos jugadores que quedaron no les quedó otra que bajar la cabeza Futbolistas que en lo que menos pensaba eran en ganar Solo querían sobrevivir a toda esta pesadilla El rendimiento del club se vino abajo, perdían cada partido que jugaban, ya nada tenía sentido Muchos se preguntaban que había pasado con aquel presidente que sin piedad fue enviado al campo de concentración Para fortuna de todos, Corlan Dauer no murió Ya que mientras estaba preso, hizo valer su derecho de vida Esto al ser veterano de guerra Recordemos que él prestó servicio en la primera guerra mundial Por ello, sin el importar de su ascendencia judía, debía ser liberado Y así fue La única condición para que perdonaran su vida era el exilio Y sin dudarlo dos veces, se iría rumbo a Suiza El presidente luego de todo esto confesó que alrededor de 300 jugadores judíos que vivían en Alemania Desaparecieron durante esos días Algunos formaron parte de aquel primer gran Bayern de Múnich Y solo muy pocos contaron con la suerte que el presidente Landauer tuvo Durante el reinado de Hitler pasaron los años más oscuros del club En secreto, la plantilla del Bayern extrañaban a su antiguo presidente Por ello, en el año 1940 tuvo lugar un hecho histórico La aquella entonces plantilla del Bayern visitó al presidente Landauer durante su exilio Esto aprovechando un amistoso que el Bayern tendría ante el club Zerbet en Ginebra Luego de este partido los jugadores lo hicieron Fueron a visitarlo, claramente temiendo las represalias que esto podría significar Aunque Hitler quien no amaba el fútbol, él estaba atento a todo esto Y listo para castigar cualquier mínimo acto de desobediencia Ya que él sabía cuán influyente era este deporte para la gente Los rumores de lo sucedido llegó a manos de la élite de los nazis Pero estaban tan ocupados con el conflicto de la guerra que solo decidieron asignar a un dirigente adepto a Hitler Para que pusiera un supuesto orden en el equipo En julio del año 1944 sucedió algo peor Ahora el estadio que era lo único que les quedaba prontamente se vendría abajo Un bombardeo de los aliados en contra de Hitler destruyó algunas bases y las oficinas del club A pesar de todo los jugadores se mostraron unidos y decidieron seguir jugando En medio del dolor de ahora quedarse sin estadio Aquel sometido Bayern del Múnich jugaba ya con el espíritu Cosa que lo llevó a ganar la gauliga nazi del año 1943 y 44 Estos jugadores que sufrieron el dominio de Hitler fueron la resistencia De haberse rendido quizás hoy no hubiéramos conocido al imponente Bayern del Múnich actual De acuerdo a los registros en la historia del club 56 miembros del Bayern perdieron la vida Esto en el campo de batalla Muchos otros fueron declarados desaparecidos en combate Además 7 miembros del club fueron acabados por los nazis Todo esto por razones raciales, religiosas o políticas 6 semanas después de la rendición de Alemania El FC Bayern del Múnich estaba de vuelta jugando su primer partido Desde las cenizas y para la gloria del equipo La esvática nazi sería retirada del escudo Y con respecto al mítico presidente de origen judío Körlund Dauer regresó dos años después a visitar al club En un principio no quería involucrarse mucho con la dirigencia Debido al trauma y la psicosis que le generó Estar en el campo de concentración como esclavo Él solo quería pasar unos días en aquel club Que tanto amaba Pero increíblemente la directiva del Bayern Ahora libre de la guerra Logró convencerle para que reasumiera la presidencia Hasta el año 1951 Es por ello que en medio de las lágrimas El fútbol del Bayern del Múnich Siempre ha sido fuerte, hostil y sin piedad Resurgieron de las cenizas únicamente para ganar El fútbol y la pasión por el club fue lo que los mantuvo vivos Y si sobrevivieron a Hitler Cuanto más sobrevivirían a los partidos que tuvieron en el ayer, en el hoy y en los que vendrán Es de allí el más brutal y disciplinado carácter Que el Bayern supo adoptar y además fue heredando a las siguientes generaciones No es por nada que todo jugador sale más cuadrado y macizo del club físicamente que cuando entró Esta ha sido la historia de cuando el Bayern fue tomado por la tiranía de Hitler Y aún así sobrevivió ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.